Hola que tal a todos, yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, miramos Final Space la semana pasada estuvimos todos bastante tristes por la muerte confirmada aparentemente de Avocato tuvimos problemas con máquinas en el tiempo, Queens tuvo que quedar me parece Nightfall porque se destruyó su máquina del tiempo así que vamos a tener a dos Queens en el futuro nada, me parece que eso es así como lo importante obviamente ya sabemos cuál es el objetivo del Lord Comandante que es hacer que se abra una dimensión, Final Space es una dimensión para que pasen de un lugar a otro unos titanes que aparentemente van a llevarse el mundo por delante y nuestros héroes deben evitar eso y por ende Mooncake podría abrirla porque tiene así como una fuente de energía como bastante grande pero bueno, capítulo 8, me falta 8, 9 y 10 y termino con esta primera temporada y después obviamente arrancamos con la segunda que estoy casi seguro que ya empezó pero bueno, nada, vamos a ponernos al día de a poquito la verdad, vamos a ponernos al día de a poquito ¡No! 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 I thought I'd give it a try before we implode into nothingness Implode into nothingness he said am I going to die? Are you trying to cheer me up Kevin? Ok, because you're all gonna die Shut the hell up Kevin or I will find ways en realidad hay un camino, solo hay un ser que nos ayudará un titan que habitó un realm entre nuestra dimensión y el otro llamado interspace él vino a mí, en mi punto de vista ¿qué iba a suicidar ahora? todo está terminado, estoy llegando Gary esto no es tu fate, yo no ofre nada malo, sino salvación podemos cambiar lo que se convierte ¿cómo? una máquina para viajar el tiempo, puedes construirlo con mi ayuda vimos que había un mejor camino y cerró nuestra dimensión de los horrores de final espacio ellos tomaron la recompensa y lo imprimieron él es el único que puede ayudar ahahahah, eso es horrible un viello pequeño que te salió el único que puede ayudarnos no tenemos de configured sicuro debemos venir a la ayuda manually a través de la apertura bien, je lo haré pero no eres un buen piloto gracias por crecer en algo, Quynus tu tienes que averiguar este Thunder Bandit no, no si es cierto te me as preocupa ¡me as preocupa! ¡me as preocupa! ¡me as preocupa! ¡me as preocupa! Parecía como si se hubiese metido en el iris Uy mira, ahí está ¿Qué entraron a su mente? No estoy seguro de que estamos en el lugar correcto Pero tenemos esta cosa Estás tarde Sí, tarde Él ha estado esperando a ti por años Eres como un gigante flamengo Me da la voz de... Mr. Missy Explique Un... Dos... Me... What just happened? We hopped over to Brain Chamber 2 Oh, there's moisture I'm a... I think my eyes are bleeding My eyes... Blood... Blood... This is only Brain Chamber 6 Only one of you may enter And it's already been preselected Yuuuuuuuuuuu You've been chosen And again You're not hanging out with Wootcake You're bad influence Yeah? Because I don't like you Oh baby Kevin's got the magic And the magic's got Kevin Kevin's got the magic And the magic's got Kevin Oh... 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 There's a construction hat, Gary ¡Muy bien! ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¿Sabes que no puedes conseguir? ¿Porque no puedo crecer una caja? ¡Eso es exactamente por qué! Estas son todas las versiones de él que hay dentro de suyo. No te crees que tu padre era. ¡Tienes cierto! ¡Eso habría pensado! ¡Suscríbete! ¡No hay ganas de ganar esto! ¡No hay manera de cerrar esta brecha sin perder a mis amigos! ¡Ok! ¡No hacemos eso de nuevo! Todo progreso comienza con la verdad. ¡Suscríbete al tiempo! ¡Pero él va! ¡No sé si él va! ¡Suscríbete al tiempo! ¿Puedes hablar con su padre? ¡Vale! ¡Uy por favor! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Vale! ¡Para eso! ¡No tienes todo! ¡Vale! ¡No tienes todo un púdico! ¡Vale! ¡No tienes todo un púdico! ¡Vale! ¿Qué haces aquí? Jack es mi co-pilot. Están haciendo misiones juntos por años. Jack, este hombre es el señor comandante. ¿Quién? El hombre que me tiró con su cabeza con su cabeza y mató mi mejor amigo. Jack es mi co-pilot. Él ha sido mi amigo por 29 años. ¿Dónde voy a tomar su palabra? ¿Qué dices de que nos matamos de la mierda de ellos? ¿Tienes mi padre? ¡Hey! ¡Ah! ¡Ey! ¡Sick sacos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Multiple! ¡Han ni fromичiónse de fácil! ¡Eve un joven sueño que ap 셀 acta con condivido el Niro! ¡Están muertos ni tusPro! ¡Barrola! ¡Que? ¡Ese es projero! ¿Pero no tiene que hablar sobre cómo cerrar esto? Right before this mission No You never came back So i'm about to die, huh? Not if i can help it An ansia made of bomb detonated at the event horizon of the Breach Lo que es, antes de que te llegas, un gran flasco de finales de finales de nuestra nave. Tú eres la clave para finales de finales de finales. Porque eso es lo que te hiciste. Finales de finales. ¿Qué es lo que te ha hecho? Bueno, ella es fuerte, enfocada y real. ¿Tú lo que tú? Oh! Oh! A la Maxcorp. Pero no creo que ella piensa mucho de mí. ¿Vale? Tú eres un cazón. ¿Tú crees que yo? ¿Tú crees que yo? Estoy mirando a ti. Estoy viendo un cazón. Bien, listo. ¡Dad, no lo hago sin mí! ¡Ségui, tienes tu propio tiempo, no te preocupes. ¡Dad, esto fue mi idea! Sí, pero es mi responsabilidad. Hay otra bomba de bomba en Nueva York. El cazón en la Tierra, usado para cerrar esta brecha en tu tiempo. Haba solo un recuerdo cuando me quedé. Pensaba que no era la oportunidad de ver el hombre que te habría crecido. No. Ahora lo sé. Es más mejor que yo esperaba. ¡Puede, no! ¡Puede, no! ¡Puede, puede! ¡Puede, puede! ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué si no puedo hacerlo? ¡Puede tu lo mejor! ¿Qué si no lo mejor no es suficiente suficiente? ¡Puede suficiente para mí! Oh, esto es lo que necesitaba de escuchar de un padre. ¡No! ¡Oh, no! Bueno, la explosión lo transformó en eso y la explosión creó a Mooncake. ¡Oh, man! ¡Puede, pute! ¡Puede, pere! ¡Puede! ¡Puede, p Que hermosa que es esta serie, por favor Bueno, Final Space, la verdad es que Otro gran episodio con un montón de De backstory, honestamente Me ha parecido hermoso todo lo que tiene que ver La verdad es que Siempre cuando se pueden hacer estas cosas Hay que hacerlas bien Y honestamente es como que Si bien pasa por los clichés De un encuentro con un padre Que no tuvo la posibilidad de ver crecer a su hijo Y que su único sueño y su único arrepentimiento Es no haber tenido la posibilidad De haber visto crecer a su hijo Me parece que dentro de todo Lograron sacar algunos de esos clichés E hicieron que Todo ese encuentro Fuera todo lo que se necesitaba Porque primero y principal Nos dio además también la creación De Mooncake y nos dio también La creación del Lord Comandante Que no sé muy bien cómo funciona Quizás deberíamos tener un poco más de backstory de él Porque lo que podemos ver es que Eran amigos desde toda su vida Viajaron siempre juntos Y esa explosión lo transformó en este bicho enorme Pero quizás es como parte de esto De que siempre Cuando se crea algo oscuro También se tiene que balancear No el universo Y se crea algo lindo Es como que Esa especie de balance Que se habla Cada vez que muere una persona Nace otra Es esta idea De un balance natural Que se va generando Por cuestiones que tienen que ver Con cosas que no entendemos Pero es como que Ponele Esta explosión que creó A el Lord Comandante Y que creó a esta fuente de energía Que quizás El Lord Comandante No era malo hasta ese momento Y esta fuente de energía Que explotó Viene con las ondas negativas Ponele De todos los titanes Que estaban encerrados En este Final Space ¿No? Y bueno Nada Crearon esto Pero al mismo tiempo También Se creó Desde la bondad Y desde las cosas buenas Y del orgullo Que tenía el padre De Gary También Se creó La explosión ¿No? Como Mooncake ¿No? Como que si tuviesen que crear Un balance natural Para que Si algo malo Nace algo bueno Que pueda lucharlo También tiene que nacer Y me parece que es lo que hicieron En este episodio De Final Space Obviamente quizás No tiene nada que ver Con lo que dije Quizás nunca nos explican Por qué Realmente fue Creado esto Pero no sé Como que siento que Tendría sentido Que esa sea la respuesta Bueno En este momento En el que se conoció Con su padre ¿No? Y que tuvo la posibilidad De verlo Y la posibilidad de hablar De la posibilidad de hablar De De cómo es él Como persona ¿No? Gary Y que necesitaba mucho Esta idea De poder Escuchar que su padre Le diga que Su mayor esfuerzo Era suficiente para él Porque realmente Es algo que Nada En las relaciones Con los padres Y con las madres ¿No? Obviamente Parte de que tu madre Y tu padre Estén orgullosos De lo que vos haces Es algo que Por lo general Está bueno Uno siempre En el fondo Hace las cosas Para poder tener Un padre orgulloso ¿No? Y cuando digo padre Hablo de padre y madre Pero no sé si hay En inglés Se dice parents Porque nosotros No podemos decir Algo así Porque padres Es como padres Es un padre Y otro padre Son padres Pero un padre Y una madre También son padres Necesitamos más neutro No sé qué pasa Acá en español No tenemos tanto neutro Estados Unidos Bueno Estados Unidos No van en inglés Se usa muchísimo El neutro Y está buenísimo Porque Nada Es como que Si meto una palabra nueva No tiene nada que ver ¿No? Y bueno Nada Cambiemos de tema Así que nada La verdad es que Esta conversación Entre padre e hijo Me pareció muy hermosa Es una cagada Realmente que a pesar de Nada O sea Verlo Y poder hablar Y decir Bueno Que está orgulloso Que se yo Y esas cosas Y ver que Creció en ser algo De lo cual Él estaría orgulloso Y que está orgulloso De darse cuenta De que su hijo Creció para transformarse En este Gary ¿No? Que dentro de todas Las cosas malas Que tiene Que son ser Quizás Demasiado inmaduro Dentro de todo eso La verdad es que Lo único que hace Siempre es Tratar de ayudar A otros Es como que Es una persona De la cual uno Estaría orgulloso Me parece que Es un catch ¿No? Y que probablemente Nada ¿Cómo se llama? Queen llegue a la conclusión De que ese chico Vale la pena ¿No? Y me parece que Ya lo está viendo A medida que va Avanzando la serie Durante los primeros Episodios En los que ella estuvo Es como que Se dio cuenta Lo que hacía Su crew Por él Y como él Hacía todo También por su crew Y como es que Nada Se esforzaba muchísimo Para poder ayudar A todos Antes de Ayudarse Él mismo ¿No? Y es como que No le importaba Seguir preso Tres semanas más No Lo único que quería Era poder ayudar A las personas Que él quería Y por eso Me parece que Es una persona Que dentro de su núcleo Es una buena persona Que sí se mandó Una cagada Por inmaduro Pero ¿Qué sé yo? Me parece que Mucha gente Hace ese tipo de cosas ¿No? De mandarse cagadas Por tratar de ser gracioso O inmaduro Nunca reventamos No obviamente Una nave espacial Y un restaurant No una nave Sino 48 Creo que era que rompió Pero bueno Nada Obviamente Eso es un extremo Bastante extremista Pero es más que nada Porque es parte de la comedia ¿No? Pero me parece que sí Dentro del núcleo Gary es una buena persona Y como que necesitaba Todo esto Pero después de tener Todo lo bueno Y hermoso que tuvo También Lo vio morir otra vez A su papá ¿No? Si bien Va así Más o menos Lo había visto morir También porque Lo había visto la explosión Desde lejos Pero bueno Ahora pasó exactamente lo mismo ¿No? Vio la explosión Pero desde cerca Se dio cuenta Que además también Fue en medio Su culpa La explosión Pero también Forma parte De esto Que tiene que ver Con la paradoja Temporal ¿No? De Que él fue producto De que Esta explosión Suceda Y que se cierre La final space Va La brecha esa Que se había abierto En el pasado ¿No? Pero que ahora Tienen que encontrar Una nueva Manera de cerrarla Y tienen que usar La bomba de Nueva York Y probablemente Esa bomba explote Y por eso va a explotar Su nave O no No sé Lo descubriremos Más adelante Pero Hay que ir a buscar La nave Hay que ir a buscar La bomba Que está en Estados Unidos Aparentemente Así que Vamos a ir a la tierra Vamos a conocer Una tierra futurista Que la verdad Que me llama muchísimo La atención Pero nada Vio otra vez Morir a su papá Esto sirvió también Para unir bastante A el team ¿No? No solo para Abocatitos Sino también para Queen Hizo que Nifold se vaya Esto me llama la atención ¿No? Porque sabemos que Si bien Además hay un camino largo Entre Nifold y Queen Así que quizás Pasa algo en el medio ¿No? Porque tiene todas estas marcas ¿Viste? Parece medio robot La versión esta De Queen Pero quizás Si logran Parar esto Significa que Esta versión nunca existe ¿No? O sí Es medio un quilombo ¿No? Porque el tema De las paradojas temporales Pero bueno Ella ya está viviendo Ahora en su futuro ¿No? Así que si desaparece ahora Todo lo que hizo En el pasado Nada Vamos a Usar la teoría De Doctor Who ¿No? De que el tiempo Es complicado Porque realmente Es muy complejo ¿No? Que vino primero Me parece que La mejor idea De el time travel Es entender que Nada Todo va uno arriba del otro Todo pasa al mismo tiempo Y por ende Lo que importa Es el presente De cada personaje Y como ese presente Puede ser que Se muera en algún momento Y eso no significa Que va a cambiar Todo lo que pasó Hacia atrás ¿No? Salvo que esta Queen Muera Porque si muere esta Queen La otra Queen No existe Pero bueno Es un quilombo Pero bueno Nada Vamos a decir que No Pero bueno Hay que tener en cuenta Para ver Donde va Nightfall Ella se fue Dijo No me necesitan más Probablemente No la necesiten más Pero probablemente Algo más suceda ¿No? Porque no la vamos a No tiene una máquina Al tiempo Pero lo principal Quizás sabe Cómo construirla Porque se lo dijo Bolo Pero bueno Nada Quizás Le lleva un tiempito Así que nada Hay que ver Esto como sigue Pero bueno Nada Hay que ver Como sigue Porque no sé Si la van a sacar Nightfall Así de nada Quizás es la Persona que viene A salvarlos Después de la explosión ¿No? Así que Habrá que verlo Más adelante Bueno Me parece que eso es todo Lo que se puede comentar En este episodio Conocimos a Bolo Una víctima De los titanes Que se dio cuenta Que había una alternativa Para el mundo Que ellos querían O en el mundo En el que ellos vivían Y que los titanes Decidieron que no querían Vivir esa vida Y que por ende Nada Como él cerró La brecha Lo atraparon Y quedó ahí Medio precito Pero bueno Mientras pueda seguir Ayudándolos Desde su mente Yo calculo Que va a seguir Haciéndolo Quizás tiene unos planes Diferentes Y ser el único Titán Que pueda pasar La brecha Y que cuando termina La temporada Se abre su cárcel Y los domina A todos Y resulta que era Malo Y que estaba manipulando A todos Desde el principio Pero bueno Nada Veremos Que pasa más adelante Si les gustó el video Por favor compartan Dele like Suscríbanse Me pueden meter abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales A aquel costadito Y nos vemos La próxima En otro video Chau 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 chau